Yo creo clarísimo es que Euskal Herria estará en Europa porque estábamos aquí antes de que muchos otros. Yo no tengo duda de que la Comunidad Europea nos aceptaría de buen grado como socios, teniendo en cuenta que somos un país mucho más estable que aquel del que nos independenciaríamos si fuera el caso.